Bogotá tiene mucho que contar Hola, saludos cordiales para todos. Les doy la bienvenida a este proceso de formación en música del componente 2 del proyecto Identidad y Tradición Artística Produciendo Vida creado o desarrollado en el marco de presupuestos participativos un proyecto que salió de una iniciativa que presentamos en un laboratorio diferencial de la comunidad afro que se dividió en dos componentes. Un componente que es el componente 1 para para trabajar la tradición musical de la costa del Pacífico con niños y adolescentes se ejecutó en el barrio Santa Rosa o se está ejecutando en el barrio Santa Rosa pero también tenemos el componente 2 que es el componente intercultural en donde no solamente participa la comunidad afro sino que participan gestores culturales del ámbito de la música que hay en la localidad porque este proyecto tiene como propósito fortalecer a la base cultural en el componente 2 no solamente participan personas de la comunidad afro sino que cualquier persona que se haya inscrito que tenga el interés de formarse en este ámbito de la música está bienvenida y está participando de este proyecto soy Luis Caicedo, soy la persona que quedó como ejecutor de este proyecto y para mí siempre será un honor poder compartir humildemente mis conocimientos con cada uno de ustedes espero que lo puedan disfrutar y que les sirva un montón así que bienvenidos todos, vamos a aprender en esta primera sesión vamos a hablar del tema de la música vamos a entender conceptos básicos acerca de la música es cierto que ya vimos eso en una clase presencial pero la idea de hacer estas sesiones virtuales es que usted pueda tener un proceso continuo y hacer un seguimiento de todo lo que vimos en esa primera sesión virtual y ampliarlo aún más porque si bien es cierto la sesión virtual es interesante no alcanza a cubrir todo lo que quisiéramos cubrir y de hecho este proceso no va a alcanzar a cubrir todo lo que quisiéramos cubrir pero si vamos a dejar fundamentos y bases sólidas que usted podrá utilizar y desde donde usted podrá partir para ampliar sus conocimientos en este ámbito tan maravilloso como es el ámbito de la música lo primero que tenemos en nuestra cartilla que estaremos revisando es los conceptos básicos entonces acá tenemos los conceptos básicos que vamos a estar revisando y lo primero que vamos a ver es hablar de la historia de la música la historia de la música no vamos a profundizar en detalle pero si quiero tocar uno de los aspectos más relevantes en la historia de la música ahí es el descubrimiento de la escala musical ¿cómo se produce ese descubrimiento? pues ese descubrimiento el protagonista es aquel gran filósofo y matemático griego que nosotros hemos estudiado en nuestro proceso educativo en el colegio me refiero a Pitágoras Pitágoras es el hombre que descubrió el matemático que descubrió la escala musical y estableció la escala musical que nosotros utilizamos hasta hoy él mediante cálculos matemáticos estableció la frecuencia de los sonidos que se utilizan o que utilizamos al hacer música definición de música ¿cómo definimos la música? bueno hay muchas definiciones de la música hay una muy poética que particularmente a mí me gusta y es que la música es el lenguaje del alma porque la música es un arte, es una forma de comunicar, es un lenguaje la música es un lenguaje del alma pero vamos a ver el concepto o una de las definiciones que es más extendida o permite un desarrollo, un estudio desarrollar un estudio acerca de la música la música es una de las más bellas artes y ciencias acústicas que tiene como objeto expresar sentimientos por medio de la organización, distribución organizada de los sonidos y aquí nos aparece el primer elemento clave del estudio de la música la materia prima para la música es el sonido por lo tanto quiero que comprendamos lo que es el sonido ¿qué es el sonido? para explicar un poco o para que usted entienda mejor un poco este tema del sonido y de la música quiero que veamos el siguiente vídeo es un vídeo que está en internet que usted lo podrá ver con calma, entenderlo yo quiero mostrarle estos contenidos porque es una forma de motivarle a que usted siga investigando así que veamos lo que dice el vídeo acerca de este tema Hola a todos, yo soy Mike Blunt y confío que con este vídeo aprenderán algo nuevo hoy desde un punto de vista físico, para que se produzca un sonido se necesita un cuerpo vibrante como podría ser la cuerda tensa de una guitarra y un medio elástico que transmita esas vibraciones como el aire siendo las ondas sonoras las vibraciones propagándose por el medio elástico dependiendo de la forma de las ondas sonoras es si la vibración la percibimos como sonido o como ruido la de los sonidos en su mayoría son ondas sinusoidales en forma curviada y suelen ser agradables a nuestros oídos como el canto de los pájaros o la melodía de un piano en cambio, la onda sonora del ruido es más inestable y no presenta una forma fija siendo así desagradable a nuestros oídos y es capaz de producirnos daños fisiológicos y o psicológicos por ejemplo, el sonido de una explosión o cuando se raya un pizarrón de gis al sonido comúnmente se le atribuyen cuatro cualidades o propiedades la intensidad, la altura o tono, el timbre y la duración la intensidad es que tan fuerte o débil llega un sonido a nuestros oídos y está directamente ligada a la amplitud de la vibración entre más amplia es, percibimos un sonido más grande y entre más baja lo percibimos más pequeño esta cualidad es medida en decibelios donde 0 decibelios es lo menos que percibe el oído y siendo 120 decibelios lo mayor que el oído puede soportar en la música, la intensidad se indica a través de estos símbolos llamados indicaciones de dinámicas donde la F indica un sonido fuerte y la P un sonido débil si quieres conocer más al respecto puedes hacerlo dando clic a la pestaña que ya tengo un video donde explico todos estos símbolos con mayor profundidad y si, si estás pensando que la intensidad del sonido es igual al volumen para fines cotidianos podríamos tomarlos como sinónimos por otro lado, está la altura o tono cualidad que hace que un sonido sea agudo o grave les recuerdo que los sonidos agudos son los también llamados altos y tienen la característica de ser chillones o brillantes como el canto de los pájaros, de los grillos o las notas de una flauta mientras los graves son llamados bajos u oscuros tales como el rugido de un león o la melodía de un contrabajo pues bien, esta cualidad está directamente ligada a la frecuencia de la onda sonora es decir, la velocidad de vibración de esta y se mide en hercios entre más vibra el sonido que percibimos es más agudo y entre menos lo percibimos más grave el sonido más agudo que el oído humano es capaz de percibir es de 20.000 hercios y el más grave es de 20 hercios en la música, la altura la indicamos con la cabeza de las notas en el pentagrama siendo que entre más arriba está la cabeza, el sonido es más agudo y sí, cada nota ocupa un lugar específico en el pentagrama pero si quieres conocer más sobre esto puedes hacerlo viendo el video de la pestaña hablando ahora del timbre del sonido este es la cualidad que nos permite distinguir dos sonidos de igual altura e intensidad emitidos por dos fuentes sonoras diferentes este depende del material con que están creados los focos sonoros madera, metal, etc. y la manera de producir el sonido soplando, frotando, percutiendo, rasgando, etc. por ejemplo, cuando una misma melodía es interpretada por un violín o una flauta en la misma altura una música y la manera de producir el sonido Esta suena diferente porque el violín y la flauta tienen timbres diferentes. Otra manera de crear timbres distintos en un mismo instrumento es produciendo el sonido de diferentes formas. Por ejemplo, en el caso del violín pueden tocarse las cuerdas con su característico arco y suena así. O también está la opción de rasgarlas para que suene así. En la música, si quieres que un instrumento en específico toque una melodía, simplemente la indicas en el título o en la partitura. Por otro lado, los distintos timbres que puede crear un solo instrumento están marcados por las indicaciones de articulación. Las cuales, si te interesa, puedes conocer dando clic a la pestaña. Finalmente tenemos a la duración. Cualidad del sonido que consiste en el espacio temporal que ocupa un sonido desde su aparición hasta su extinción. Es decir, el tiempo que dura un sonido reproduciéndose. Así, los sonidos pueden ser largos. Cortos. De mediana duración. Etcétera. En la música, la duración del sonido se indica con las figuras rítmicas. Siendo la redonda usualmente usada para indicar sonidos largos y las corcheas sonidos cortos. Aunque realmente existen muchas figuras para indicar una infinidad de duraciones. Si quieres conocer más sobre esto, así es. Puedes hacerlo viendo el video de la pestaña. Ya que hemos entendido lo que es el sonido, entonces ahora vamos a hablar de los elementos de la música. La música tiene tres elementos. Estos elementos son el ritmo, la melodía y la armonía. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es el que define la disposición ordenada de los tiempos y los acentos. La música es una combinación organizada de sonidos y silencios que se desarrollan en el tiempo. Y el ritmo es el que nos indica qué tiempo y en qué tiempo se produce un sonido. El ritmo es el que lo ordena. Ahora, el ritmo no solamente está en la música. En realidad el ritmo está en toda la naturaleza. Nosotros tenemos un corazón que late y que mantiene un ritmo. Lo que se conoce como el ritmo cardíaco. El ritmo no solamente está en nuestro cuerpo, también está en cada uno de los eventos naturales. Por decir un ejemplo, el año tiene 365 días, el día tiene 24 horas y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto 60 segundos. Por ejemplo, el invierno, el verano, las crecientes de los ríos, todas esas cosas conservan un ritmo. No es una cosa arbitraria, es una cosa ordenada. Eso es el ritmo. El ritmo es el que se encarga de ordenar los tiempos. Y en la música, el ritmo es el que se encarga de ordenar los tiempos y los acentos de la música. Como vemos aquí en la cartilla, tenemos el ritmo. El ritmo se define como la disposición ordenada de los tiempos y acentos en la música. La música es una combinación organizada de sonidos y silencios que se desarrollan en secuencia a lo largo del tiempo. El ritmo es el elemento encargado de proporcionar esta organización y estructura a la música. Se encarga de establecer patrones rítmicos y acentos y divisiones temporales que contribuyen a darle forma y coherencia a una composición musical. Observemos aquí el gráfico. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una escritura rítmica. Esta escritura rítmica corresponde a una música que más adelante la vamos a ver. Pero, ¿qué vemos aquí? Un orden. Bien, vemos que hay un compás. Aquí este pentagrama está dividido por estas líneas. Cada línea está separando un compás. ¿Y qué vemos nosotros? Que hay una forma definida. Observe. Esta figura de aquí es diferente a la de acá, pero es la misma que está aquí y esta es la misma que está acá. Y nosotros vemos que hay una coherencia en esa escritura o en esa distribución. Cada una de estas figuritas que vemos aquí es una porción de tiempo y está distribuyendo en forma ordenada el tiempo, el tiempo musical de esta obra. Más adelante vamos a ver de qué obra se trata. El ritmo, además de marcar el tiempo musical, define la duración de los sonidos y silencios, así como el orden de los acentos y demás eventos en la secuencia de la obra musical. También crea una sensación de pulso y movimiento que proporciona una estructura definida, sobre la cual se construyen tanto la melodía como la armonía, dando cohesión y dirección a la música. El siguiente elemento es la melodía. ¿Qué es una melodía? Una melodía es una sucesión de sonidos individuales dispuestos en forma horizontal en el tiempo. Estos sonidos, a medida que avanzan, se mantienen en un ritmo y una forma definidos. La melodía es la parte de una obra musical que se destaca por su singularidad. Los oyentes la pueden identificar fácilmente. La melodía se produce por las variaciones de la altura y duración de los sonidos a lo largo del tiempo. Pueden ser simples o complejas y desempeñan un papel esencial en la expresión emocional de la música. En función del ritmo, la melodía se estructura en compases, motivos, frases, periodos musicales, lo que proporciona una forma coherente a lo largo de la comprensión, de la composición, perdón. Bien, aquí tenemos lo mismo que teníamos allá en ese pentagrama que acabamos de ver, la figura que acabamos de ver. Es el pentagrama en el cual vimos esta misma escritura, pero no era melódica sino rítmica. Ahora la tenemos melódica. ¿Por qué es melódica? Porque ahora estamos indicando cuál es la altura que debe tener cada sonido que está representado en estas figuras. Y observe usted, son las mismas cuatro figuras, luego las dos, luego las cuatro, luego las dos, luego las cuatro. Y ahí tenemos nosotros esa melodía. Acá tenemos entonces la escritura musical de aquella línea melódica que hemos venido observando en el folleto. Escuchemos entonces para ver a qué canción se refiere. Listo, como pudimos escuchar y como pudimos ver, esa es la línea melódica de esa canción que todos hemos aprendido desde niño, la canción de los pollitos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Do, La, Do, Sol, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, Mi, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Do, Do. Pero como ustedes pudieron ver, es una estructura muy bien ordenada, muy bien organizada, porque la música es estrictamente ordenada. Pero ahora vamos a ver la otra parte, la armonía, ¿recuerdan? Ahora tenemos acá la misma partitura, pues ya la hemos identificado. Y la tenemos con la armonía. Esto que ustedes ven, esto que ustedes ven es la melodía, pero esto que ustedes ven acá son otros sonidos, otra estructura de sonidos que va acompañando a la melodía. Recuerden que la armonía es en función de la melodía. Y la armonía es toda esta estructura vertical de sonidos que van acompañando a esa melodía. Y vamos a ver entonces el resultado, para que ustedes vean cómo se da la diferencia. Diferente, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar solamente la melodía. Vamos a quitar esta armonía. Y vamos a oír solo la melodía, para que ustedes vean cómo se da la diferencia. Con la armonía. Diferente, ¿verdad? Esos son los tres elementos de la música. Entonces, como pudimos observar, la melodía es el sujeto, habíamos dicho antes. Es esa persona desnuda, es esa música desnuda, donde es una línea de sonidos, una secuencia de sonidos, construida sobre una estructura rítmica. Nosotros pudimos observar al inicio, cómo en el pentagrama estaba esa distribución rítmica, sobre la cual luego se establecieron los sonidos. Los sonidos, entonces, quedaron construidos o ordenados en función de esa estructura rítmica, que le daba coherencia. Luego, vimos que sobre esa línea melódica, se estructuró una armonía. Una armonía es como la ropa que va a vestir a la melodía. Obviamente, tiene que calzarle. Si usted se va a vestir, la ropa que se va a poner, o la ropa que usted lleva puesta, tiene que calzarle, tiene que estar a su medida. Así es la armonía. La armonía tiene que estar a la medida de la melodía. Podemos vestirnos de ropa deportiva, de ropa de gala, con un uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades para vestirse. Lo importante es que la ropa debe calzarle a la persona. Así, no importa la armonía que utilicemos para vestir a nuestra melodía, debe calzarle, debe quedar a la medida de la melodía. No importa si estoy vestido con ropa deportiva, o no importa si estoy vestido con ropa de gala, o si estoy vestido con un uniforme, yo siempre soy yo. Y usted me va a reconocer por lo que soy. Pero la ropa me hace ver, o me da una imagen diferente, sin cambiarme a mí. Así es la armonía. La armonía puede vestir a la melodía, pero no la puede cambiar, o no la debería cambiar. ¿Ok? A menos que queramos variar esa armonía. Espero que hasta aquí esté claro y estemos entendiendo los conceptos. Bien, hemos llegado al final de esta sesión. Espero que la hayan disfrutado, la hayamos disfrutado. Y en nuestra próxima sesión estaremos hablando de escritura musical. Los espero en nuestra próxima sesión. Y recuerden, este es un proceso que va progresivamente. Estamos en la introducción a la música. No se desanime, no deje de continuar en este proceso. Estoy motivándoles, por eso estoy presentándoles estos videos de internet, para que usted sepa que hay mucho material en internet que usted puede consultar. Pero estos conceptos básicos le ayudarán a usted a tener un punto de partida, una comprensión inicial que le permitirá una comprensión más amplia cuando usted vaya a investigar. Puede ir a blogs, puede buscar en páginas de internet, puede buscar en YouTube. Hay mucho material que usted puede utilizar para su crecimiento. Espero que lo que hemos visto hoy realmente le sirva y que usted pueda continuar en este proceso para llevar su música a un nuevo nivel. Bogotá tiene mucho que contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!